¿Por qué la gente prefiere Incafarma? Arctritis es una enfermedad súper dolorosa. Solamente en Incafarma he encontrado que verdaderamente en todos los medicamentos, en todos, es un señor agorro. A veces llegamos con esas recetas larguísimas del doctor que ni entiende la letra. Y bueno, aquí los chicos descifran todo y me entregan todo rapidísimo en mi bolsita y a los mejores precios. En una alergia te contaré que me molesta, pucha compadre. Ni yo mismo me aguanto. Para mí Incafarma es un alivio. Ya no tengo que caminar más. Y cuido mis tabas. Incafarma. Más salud al mejor precio.